Bueno, aquí estamos con alguno del cast de The Witness que está en cines en noviembre 10 y pues estamos con Gil, José y Ángel. Bueno muchachos, cuéntanos sobre su experiencia en esta película que es única en Puerto Rico. Guau, pues eso es como, qué sé yo, eso es hablar de tantas cosas, porque uno aprende diferentes cosas en la película, no solamente en cuanto al filmmaking process y cómo hacer una película per se, sino cómo trabajar en equipo, cómo relacionarte y lidiar con diferentes situaciones, porque es una experiencia como cualquier otra, simplemente que puede en este caso, puede en el campo del cine, ¿entiendes? Claro. So, pero sobre todo, hablando de la película per se y la experiencia que tuvimos en cuanto a filmmaking, aprendimos un montón de cosas, pudimos aplicar muchas cosas que teníamos, o sea, experimentos que no habíamos hecho, cuando nosotros regularmente practicamos esto hace un montón de tiempo, pero hay muchas cosas que llevamos a la película que no habíamos hecho antes, o sea, que a la misma vez de ser una película única en su clase en Puerto Rico, también fue un tipo experimental, ¿entiendes? Porque como no se había hecho, pues es la primera vez que se empleaban muchas técnicas que no habíamos hecho antes, los cortometrajes, porque llevamos haciendo cortometrajes de hace tiempo, y cuando llegamos a la película, pues dijimos, pues entonces ya que tenemos todos estos recursos, o sea, no tantos, pero más que los que teníamos antes, pues podemos entonces usar estas técnicas que no habíamos hecho, emplearlas, ver cómo quedan, y lógicamente con práctica, no fue que fuimos el día de grabación inventar, o sea, practicamos un mes antes, y luego pues las mejores cositas, pues las llevamos a la pantalla, entonces pues fue así cogiendo forma en las secuencias de acción de la película. Sí, porque cabe mencionar que todos ellos hicieron sus propias escenas, aquí no hay doble, todo lo que ustedes van a ver fueron ellos mismos que lo coreografiaron y lo hicieron, y por lo que los cortes y esos que he visto, y por lo que me han contado, que la película es una hora y veinte minutos de acción, y dura una hora y media, pues yo estoy loco por verla. Qué bueno. Entonces, entonces cada uno, tú eres el personaje principal, que es José, te llamas igual que la película, a nosotros nos llamamos igual que la película. Sí. Sí, entonces, como personaje principal, ¿qué nos puedes decir acerca de The Witness? Ok, pues en cuanto a la trama de la película, algo como Andrés mismo ha dicho, el director, el Andrés Ramírez, él ha dicho que la película es straightforward to the point. Tan pronto ocurre el conflicto principal, de ahí en adelante es toda acción, acción, acción. O sea, que el conflicto más bien es tan simple como mi personaje está caminando por una calle, presencia de un asesinato, le quieren callar la boca porque no quieren que él se lo diga a nadie, y es el único testigo que hay, como el título, The Witness, y de ahí en adelante, pues todos los personajes malos empiezan a perseguirlo a él, y él tiene que esconderse o pelear con ellos lo que le convenga, lo que tenga que hacer para poder salirse. Exacto. O sea, ahora que tú dijiste los malos, tenemos dos de ellos aquí, que es Gil y Ángel. Que no son tan malos, en verdad. Es muy real, pero en la película, hacen los malos. Entonces, yo escucho que tú siempre quieres competir aquí con el hombre en la película, como quien dice, se supone que mi personaje es el encargado de silenciarlo, pero en cierta forma, él como que cuando se encuentra con él, él ve que también se abarten marciales, entonces como que existe este conflicto personal entre ellos, donde él como que se olvida tanto de su misión, como quien dice, y su interés como que vencerlo. O sea, dice, este me hizo competencia, pues entonces yo quiero mostrar que soy mejor que él. Y entonces tienen ese encargado durante toda la película, durante muchas situaciones, a él los amigos lo ayudan, a él se le complica, sabe, como que tiene tantos elementos diferentes y como todo pasa en el mismo día, es un rush desde que empieza hasta que termina, de que es imposible que alguien se aburra o que no le guste, porque tiene tantos elementos creativos, este, en el hecho de que es en el mismo día, que pues, o sea, es súper entretenido, es entretenimiento puro, y yo estoy seguro que la gente lo va a querer ver más de una vez. Y esperamos que vayan a verlo más de una vez, porque el proyecto promete ser excelente y eso. Entonces aquí tenemos a otro de los personajes malos, que es el malo, pero él es más centrado en la misión que tiene que llevar a cabo. Ángel, la verdad, no hay un poquito. Pues mi personaje se llama Ángel, igual que yo, no se parece en nada, 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 nada. A la realidad. Ajá, este, pues como dijo Hill, nosotros siempre estamos constantemente persiguiendo al personaje principal que es Chelo, estamos casi 90 minutos de la película en una persecución constante ahí, y entonces, pues mi personaje es diferente que el de Hill, porque el de Hill, pues a pesar de que cuando él se entera que el personaje principal Chelo tiene ciertos conocimientos sobre las artes marciales, él decide irse detrás de él y decir, no, tú sabes que yo voy a, yo voy a vencerlo a él, porque yo le voy a demostrar que yo soy mejor que él. Entonces, mi personaje es distinto. Yo lo persigo y hago, tú sabes, a pesar de que trabajamos para el mismo jefe, siempre, y hacemos las mismas cosas, así, digamos, secuestramos, matamos, hacemos todas esas cosas, siempre mantiene control dentro de todas esas, dentro de matar, el secuestrar, el mantiene control. No, yo tengo control de la situación, Hill siempre se deja llevar por la envidia, por la avaricia, siempre él quiere, él lo tomó personal. Yo siempre tengo más control en el sentido de que, por ejemplo, si él tiene que acertar a una viejita, o algo así, ¿verdad? Entonces, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, cógelo suave, mira, hay un policía allí, cógelo suave, no me vaya a acertar, no, pues, entonces a él no le importa nada. Él está más pendiente de un plan, como que dice, exacto, ahí vamos a hacer la cosa fin, sin que nadie se dé cuenta, que la policía no nos persigue. Él es más técnico, el personaje mío es como que más emocional, como que olvídate, vamos a hacerlo aquí. Y se complementa, como que si no, le estuviera haciendo todo por ahí. Sí, pues, ya saben, este noviembre 10, The Witness, está en cine solo por dos semanas. Sí. So, aprovechen esas dos semanas y vayan a verlos, este es Underviews, con el cast de The Witness. Hasta la próxima. Bye. Buenas, pues, aquí estamos con el director y el más malo de la película, este, el director Andrés, y el más malo Jorge, cuéntenos sobre su experiencia en The Witness, tú como director, así, como crear esto, esta película. Bueno, como estoy seguro que ya Chelo y Gil le habrán dicho, nosotros hicimos un cortometraje que se llamaba Witness, que realmente, cuando lo hicimos, pues, tratamos de mezclar el estilo de pelea y cinematografía de ellos con el estilo de acción y cinematografía mío de de Chelo y de Gil, que ellos ya habían hecho varios cortometrajes anteriores a nosotros unirnos a empezar a trabajar juntos. Y este corto, pues, lo pusimos a internet y se mostró por televisión y realmente causó, o sea, un boom, un impacto overnight en cuestiones de cómo la gente veía lo que se podía hacer en acción con este tipo de calidad. Y entonces, pues, pasó el tiempo, después hicimos un lead, ellos ayudaron con la coreografía y el story coordination de la película. Y luego del lead, pues, viene, retomamos Witness y decimos, ok, pues vamos a hacer una película de esto que ya funcionó, que ya nos gustó, vamos a hacer una película, este, bien, o sea, un full length de lo que sería el cortometraje. Y, pues, fue, fue mucho más fuerte, fue mucho más intenso. Realmente, imagínate, es hacer ese cortometraje que hicimos de 5 minutos por 25 días corridos. A la iglesia. Que tú no sabes si te puedes parar al otro día de levantar, porque terminaste a las 12 de la noche y tenías que levantar a las 6 de la mañana y estás tomando, el sol te está dando y estás grabando afuera y es fuerte, fue bien fuerte. Y tanto la grabación como los ensayos, porque ellos estuvieron ensayando por un mes antes, grabando ellos mismos sus propias secuencias, después hacían como una tabla y decían, ok, pues este día vamos a saltar y el otro día vamos a saltar. Y también adaptándola como era en el set, si el set cambia, de momento cambia el set, de momento teníamos toda una coreografía por un set y de momento no estaba disponible o pasó algo, tuvimos que cambiar otro set, pues toda la coreografía cambiaba, los muñequitos cambiaban y ellos, pues, tenían que estar en sus toes todo el tiempo para poder cambiar el tipo de coreografía. Pero queríamos una película que, pues, fuera sencilla, fuera simple, todo el mundo entendiera, a todo el mundo le gustaran, se rieron, se divirtieran y mezclaramos entonces todo lo demás, que es la acción, que es lo que abarca, lo que cubre todo el resto de la película. Sí, como nos dijiste cuando te entrevistamos en Horror Fest para Unknown, que la película dura una hora y media y una hora y veinte de acción, eso de seguro la gente no se va a aburrir, me imagino que todos van a estar pegados. Y hay diferentes tipos de acción, a lo que Chelo y yo nos referimos con acción, cuando nos sentamos a escribir y a cuadrar lo que queremos hacer con Gil también, fue en que, mira, no necesariamente siempre acción es pelea, siempre tiene que estar algo pasando, algo en movimiento, algún tipo de movimiento, algún tipo de, algo que esté pasando, así sea comedia o así sea una escena de drama, en un momento en que Gil entra y coge a la novia de Chelo en la película que está secuestrada y la jamaquea, pues quizás él no tiene una escena de pelea con ella, pero está haciendo algo, está en movimiento, está manteniendo a la gente despierta y atenta a lo que está pasando para que no se pierdan, no se aburran, no se duelvan, porque eso es lo que queremos. Realmente tiene acción un montón, unas secuencias grandes de acción y el resto es en movimiento, todo el tiempo en movimiento, algo pasando. ¿Y cómo fue trabajar con todos estos actores, que muchos de ellos son nuevos, caras nuevas, frescas en el cine? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues hay una mezcla, porque en el caso de Antares, que voy a dejar que le entre ahora en eso, hay actores veteranos que llevan mucho tiempo actuando, entonces realmente, pues es como que mira, ¿cómo no le van a dar esa oportunidad de hacer ese personaje a esa persona? Cuando, o sea, ¿para qué buscarme un nombre? Realmente por buscarme un nombre, por lo que sería el completo hecho de vender la película, cuando hay tantos actores que pueden hacer el mismo o mejor trabajo que un nombre en este sentido, y en esta película estábamos buscando que fuera bien íntima, bien personal, y que realmente fuera lo que queríamos que fuera. No realmente decir, pues yo voy a hacer esta película por el hecho de que quiero complacer a X o Y personas, no, queremos complacernos a nosotros y al público. Entonces, si Chelo es la mejor persona indicada para ser ese personaje, y Gile es la mejor persona indicada, y Jorge Andares y Manolo Castro, que básicamente yo escribí el personaje del detective pensando en él, básicamente, pues yo quiero el clásico donut, hot dog, lo siento, pero, bueno, pero, es mal, no, este, y él, 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 él audicionó, se confiesa, él siente quien él, y Jorge también, o sea, ellos siendo quienes son, para mí, que son veteranos, ellos vinieron sin ningún tipo de ego, sin ningún tipo de, 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 a mí me deben esto porque yo camino así, tú sabes, y yo tengo mi trayectoria, vinieron, adicionaron, y al otro día, mira, de verdad que los tíos lo tienen porque, o sea, no, no, no hace falta más, o sea, yo no tengo que, me voy a mencionar el nombre, yo tengo que llamar a este actor, tú sabes, para que me haga este personaje, no, realmente fue, fue bien fantástico, y estos muchachos, este, los actores, Ángel, Chelo, Gile, y, y Carlos, que se les escribieron los personajes para ellos, y aún así audicionaron, ok, siendo humildes, aunque se les hayan escrito el personaje para ellos, pasaron por todo el proceso, era importante que pasaran por ese proceso, se votaron, y yo, viendo ya lo que van a hacer el año que viene, y los próximos años, sé que esto es solamente minutos con lo que pueden lograr. Sí, que esto empieza ahora. Con lo que pueden lograr. Hablando de veteranos, aquí tenemos al señor Antares. Jorge Antares. Jorge Antares, este, cuéntanos así tu papel y todo eso, viste, no me digas muchas cosas que después me das que le me dan a mí, y a mis oyentes. Correcto, tú sabes cómo es. Sí, sí. No, básicamente, pues yo tengo la oportunidad en la película de interpretar a Federico López, que es un narcotraficante como los muchos que hemos conocido en nuestro país y en otros países, y pues que interviene con un ciudadano común y corriente que presenció lo que no tenía que presenciar en un momento de haber equivocado. Correcto. A mí me encanta la película. Yo no quiero pecar de ser exagerado, pero a mí me parece que esta película marca una etapa en el desarrollo del cine puertorriqueño. Me parece que este es el modelo a seguir que el nuevo cine contemporáneo comercial puertorriqueño debería seguir. No en términos de una película de acción, sino en términos de contar historias que interesen a una masa, al público, con los que la gente se identifique, que entretengan de verdad. O sea, que no quiera crear planteamientos filosóficos, ni poner a la gente a reflexionar, sino que puramente quiera llevar un trabajo que entretenga, que la gente la pase bien. Y si de eso se trata esta película de principio a fin, lo que tiene es pura acción, puro entretenimiento. El director en esta ocasión no dejó espacio para aburrimiento. No lo había. De verdad que desde un principio la gente se conecta con la historia hasta el final. Y pues tuve la oportunidad de estar trabajando ese papel que para los actores locales, lamentablemente no tan frecuente, surgen esas oportunidades de poder trabajar y desarrollar un papel con mucha carne, como decimos, de principio a fin, y que tengan una relevancia dentro de la trama. Y ese es el caso del personaje de Federico López, que pues tiene una relevancia muy buena dentro de la pieza. Ya te digo, yo estoy seguro, yo estoy más que seguro, que ese público que vaya a ver la película The Witness va a estar hablando de esa película por mucho tiempo. Y que ya te digo, cuando se escriban libros de cine, van a hablar de The Witness. Así que usted tiene que presenciar eso. Entonces, ¿cuándo la vamos a presenciar y por cuánto? Para que nuestros oyentes sepan. Pues la película va a estar en 13 salas de cine, 12 en Caribeán y una en Mayagüez, que es el cine independiente. Va a estar comenzando noviembre 10, y va a estar solamente por dos semanas, exclusivamente por dos semanas. Así que no lo dejen para después, no lo dejen para el weekend. Ah, yo voy en el weekend, y el weekend vienen y tienen que ayudar a la mamá en la casa. Y entonces pues lo dejo en la semana, y así, pues sí. No, vayan y veanla, hagan su aportación. Pueden comprar los tickets en caribeancinemas.com. Que a veces la gente dice, pues no sé, no puedo, la fila está llena, quizás no vaya, hoy es viernes, está muy llena. Vayan a caribeancinemas.com y en cualquier hora del día, en cualquier momento pueden comprar los tickets. De hecho, apuéstale a esta película. No solo vaya usted, sino que invita a sus amigos, invita a sus familiares. Porque a veces hay un estigma extraño sobre las películas puertorriqueñas, pero eso ha quedado en el pasado con producciones como esta. Precisamente esta es una carta de presentación muy buena, para que ustedes vean el trabajo que se está haciendo aquí en Puerto Rico. Así que tienen una cita con The Witness en el cine más cerca de ustedes. Y les aseguro que si les gustan, van a venir muchas más. Si no van, pues tienen que ir, tienen que ir, les va a gustar y van a ver más. Si no van, ya saben, en las propias palabras del director, si no van, tienen que ir, noviembre 10 por dos semanas. Y pues ya saben, vayan a verlas, nosotros vamos a verlas de seguro. Hasta la próxima.